Con un mes de fama el cantante Peso Pluma ha llegado a posicionarse como uno de los exponentes de los corridos tumbados colaborando junto a artistas como Becky G con el tema Chanel, Nathanael Cano, Nicky Nicole, entre otros Pero sin duda el tema que lo llevó a la cima fue su rotundo éxito Ella Baila Sola presentándose incluso en el programa Jimmy Follow Aunque más allá de la fama sabemos que Peso Pluma también tiene su corazoncito, el cual parece estar muy ocupado La afortunada de haber flechado al cantante sería la ex chica reality Dania Méndez luego que se les viera paseando por República Dominicana y posteriormente ser captados de la manita en el aeropuerto Pero, ¿quieres saber un poco más sobre esta misteriosa joven? Dania es una influencer con 4 millones de seguidores Además de contar con una breve trayectoria en televisión donde ha logrado captar los reflectores del público Dania se dio a conocer gracias al programa de MTV Acapulco Short en 2019 El cual le trajo un mal sabor de boca luego de protagonizar una de las peleas más sonadas del reality show Están buscando y me van a encontrar ¿Oíste? ¡Ya cabrón! ¡Me tienes hasta la madre! ¡Y te lo digo en serio! ¡Están locas! Méndez también es modelo y gracias a su relevancia en el medio es que actualmente es imagen de varias marcas La joven es originaria de Jalisco, siendo su más reciente proyecto la casa de los famosos tres Donde el público la fue conociendo un poco más por su carácter fuerte Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Evaluna es criticada por exceso siendo cristiana Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias! ¡Gracias!